¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir looteando Todo, todito, todo Todo, todito, todo Un poquito de comida Bien, recetitas Please Se agradece, se agradece Se agradece Bueno, primero Enchúfate comidita, papi Enchúfate un poquito de bebida, papi Ahora sí, vamos mejor Vamos mejor Esta me la voy a llevar porque me da La tona La lucecita indica por aquí abajo Vamos por abajo Este, este A ver si funciona el silenciador Sí Funciona un montón el silenciador Mirá cómo funciona En serio, no me jodas ¿Para qué carajo me das un silenciador? Si hace más ruido Que un escopeta Es un puto chiste Mirá, hasta el crawler es feral Hasta el crawler es feral Bueno, dame esto, dame esto, dame esto Esto rompelo Por el latón Ojo Bien Bien Por aquí Esto me lo llevo Que me va a dar Acerito Muy bien Un poquito de esto Un poquito de aquello Y sí, ya sé que no tendría que lootear Pero son puntitos de experiencia gratis Y no corremos ningún riesgo Y también me llevo material Se puede ver alguien aquí Señorita Ay, el crawler ¿Dónde está el tontín este? Toma pa' ti Toma pa' ti Bien Semillitas, dame semillitas Esto aquí Se vende Igual lo voy a cagar Scrapeando ahora en breve Dame esto aquí No corras Una gabardina Eso también se vende a buen precio El tema es que yo aquí tengo que subir Todavía no me hice Bueno, es que me voy a hacer Si hemos vuelto a separarme los bolsillitos Ya que esta se enchufate Otro más de agua Esta está cargada Y al tener en sigilo En cero prácticamente Sí, mis huevos Vengan, 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 vengan Son tan tontos que se te quedan pegando ahí Hola Eh, chiquitines Palabras mayores Palabras mayores Bueno, si la escopetita Si das en la cabeza Hace daño Pero como mi puntería es Muy mala Por aquí Dame esto por aquí Voy a hacer unos cuantos cafecillos Ya el inventario lo tengo Mira, no me toques Ah, tu hermana con esa voltereta Bien, la minimoto está por ahí Acuérdame Toma Dios ¿Quién me mandó a abrir esa puerta? ¿Quién me mandó a abrir esa puerta? Gracias, escopetita Ah, claro Acá está el lot principal ¿O no? Bueno Bueno, esta puerta se abría Así Ah, no, se abrió una de allí A ver Vamos a aprovechar Pareciera que están faltando arriba Antibióticos Bueno, seguime dando esas cositas Yo encantado Yo encantado Ah, esta también se abre ¿Dónde está la motito? Por allí A ver esto Voy a tener que ir a la motito Creo que va a ser el último viaje Vamos a ver Vamos a... Vamos a... Aquí Justo Esta puerta Esta puerta Esta puerta Ah, esta también se abrió Puerta que quede Puerta que me cargo A ver Vitaminas Ay, para la forja me quedaban 9 horas Qué lástima Para la forja, para la La mierda de esta mesa de química Y este arquito Precio de venta, 22 Mira lo que hago con tu precio de venta Mira lo que hago Modo de fuego Sensores Mazo robótico de calidad 1 Esto es de hierro Un pastelito Esto ahí Para los resortitos Y me está faltando gente Arriba Arriba por aquí Vamos a lootear esto No voy a llegar a tener la misión Así que nos vamos a ir a base Vamos a craftear La moto Si es que puedo La motocicleta Y vamos a hacer los bolsillitos Y no sé qué otras mierditas Más podremos hacer De vehículos Esta portita Dame que me la llevo Llevo Ven abajo Chiquitín Ven abajo Chiquitín Por dónde van estos Cayeron 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 A ver aquí Nada Simplemente Esto era para ir Y caer en la habitación Y que te agarren Esos 50 monos Que salieron Cuando rompí la La puerta Bueno Sin cortes Sin cortesitos ¿Qué hora es? Solcina No llego Ni Es así que Ni queriendo Ni queriendo Llego Vamos Tranquilitos Esta ya está Habíamos estado ¿No? Ups Tranquilitos A base Tranquilitos A base Ya los traders Tantas revistitas No tienen A ver Tendríamos que esperar Hasta el día 28 El día de la Tercero De la Cuarta orda El día de la Cuarta orda También podríamos Cómo vamos De tiempo A ver Uff Uff Dale La madre Que te pare Miramos Que no va a subir Mamá querida Dale Mierdita Bueno Y Lo dicho Vamos Primero Eh Parate Primero orden Que hice Primero Colocame mierdas Aquí Desarme Tengo Varios Comida Déjame Esto Mods Recetas Munición Otro Tanto Medicina Otro Tanto Materiales Otro Porque Porque Munición Ah Porque debe estar El stack Lleno Exactamente Venta Esto se va Para ahí Armas Herramientas Esto se queda Aquí Bueno Eh Pocket 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 Bien Cuero Cinta Tela Y kit De costura Cuero Cinta Tela Y kit De costura Ah Lo puedo marcar Tranquilamente Son Me faltan Tres lugares Con dos Vendríamos Bien Materiales Se van de aquí Yo sigo sacando Hormigón Para lo que es La Motocicleta Que tenía yo Tengo El manillar Dos ruedas Que me va a pedir Un motor Que me va a pedir Una batería Que supuestamente Me va a pedir Un faro Me va a pedir No El manillar Lo tengo Seguramente Me debería pedir Algo de Cuero Y algo De Cinta Moto Chasis Ay Las piezas mecánicas Y las piezas eléctricas Importante Piezas mecánicas Piezas eléctricas Motocicleta Chasis Que me metaba 37 de acero Decime Que tengo 37 de acero Si señor Y todo eso Crafteando Mierditas Toma Pa' ti Por curioso Por curioso No vamos a correr Para no Jodernos La piernita Que me está faltando Ahora Eso está Más cinta Mamita querida Por qué Por qué Por qué Por qué no No lo pones Allí Ahora sí Ahora sí Pon el chasis Boludito Dos minutos 30 Y para la motocicleta Para la moto Tengo las ruedas El chasis El chasis Ya estaría todo Perfecto Bueno Los bolsillitos Ya los tengo Ya los tengo Esto va Aquí iría uno Pumba Ok Y aquí vamos a poner El otro Pumba Y es más Si me quedaría Para poner aquí Que no es cero Porque ya tenemos Todo No tenemos Más sobrecarga Bien Perfecto Vamos a hacer Unos trabajitos Eléctricos Ya que teníamos Vamos a poner Estas dos torretas Dame esto Por aquí Dame 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 Nada más A ver Yo necesitaría Por ejemplo Para lo que pasó Recién Y no tener que estar Haciéndome problema Por esos señoritos Poner una torreta aquí Y la otra La vamos a poner Aquí Esta se va a cargar De los buitres Y esta se va a cargar De los tontos Que vengan A joder Por la antiordas Bien Entonces Ok Ok Entonces Para Vamos a hacer Si no me mareo Señales de madera Madera y clavos Madera y clavos Vamos a hacer Vamos a hacer Trabajitos En casa Señal de madera Es preciso Uno Dos Tres Cuatro O tres O tres Con tres cartelitos Andaríamos bien Vamos a poner Uno aquí Otro aquí Y otro Otro aquí ¿Dónde está ¿Dónde está el signo? Ahí Un poquito más Grande De tres metros No De cinco metros No De tres De uno De tres Bueno No 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 De uno De uno De uno De uno Papi De uno Acá vamos a poner Postes Eléctricos Bien Postes eléctricos Ahí Esto de aquí Son las Trampas De dardos Ok Y Aquí Vamos a dejar Ese Y Eso estaba Materiales No Herramientas Dame dos Más de estos Ponlos aquí Ahí va uno Y ahí va el otro Ok Entonces Como carajo Te pongo Una flechita Tu recalcada Madre Bueno pone De este lado Sería Buitres Abajo Y de este lado Sería Defensa Tum 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 Ahí está Entonces la de este lado Para la defensa De los buitres Para la defensa De la Antihordas Y este para los buitres Ponme esto aquí Bien Entonces esto Defensa De los buitres Ahí Y vos Ya que estás Venite aquí Y ahí Te vas Bueno Ahora yo tengo que traer La corriente Desde abajo Que no sé si le va Ya que estoy Tengo motores Tengo motores Me voy a llevar un par de motores más Le vamos a colocar Un par de motores más Activamos Por aquí Mira la madre Que te tiro Dale corriente A este Por aquí Y le damos corriente Cuanto le queda Esto Tres minutos A la patita Y este ¿Por qué? Ah Porque no le estaba dando corriente Perfecto Bueno Ahora vamos con la munición De No tengo munición De 9 milímetros Mamita querida Esto Aquí Bloquear munición Y Esto Aquí Bloquear munición Ahora la tendríamos que dar Corriente Para Regularlas Debe encender Este componente Para utilizar La función De Hola Pero no le estoy dando O estaba prendida Y ahora está apagada No A ver Ahí sí Te va corriente No sé qué carajo Habría hecho yo Bueno Apuntame a los Buitrecitos Que vengan A ver Ahí no Ahí no Ahí no Ahí arriba Apunta Porque si no Esta se va a entretener Con los cabrones Que vengan ahí Y vos Apunta Bueno Que esto va a ser A ver Se me está ocurriendo Otra cosa Bien La de los Buitares Apagamos Creo que tenía un Sensor de movimiento Correcto Tengo un sensor De movimiento Tengo bloques Sí A ver Ok Ay La piernita Entonces Si yo Pudiera Poner Este sensor Aquí Tendría que poner Un bloque Más Acá Puta Madre Tendría que poner Un bloque Más Ahí Son inventos Que quiero hacer Para Automatizar Acá me voy a caer Y me voy a hacer Mierda La pierna De nuevo Vamos Ahí vamos Entonces Si yo Desde Donde dejé El mierda Aquí Entonces Desde aquí Esta es la defensa Le doy A este Y este Cuando detecte Movimiento Me habilita La torreta Esa sería Mi idea Para que no Esté gastando Que no dispare El pedo Wap Puedo 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 Mejorar Todavía A ver Tú Instantáneo Sí Entonces Esto que apunte Ahí Donde detecte Movimiento Me habilita La torreta Esto que está detectando No Enemigos Ahí Bueno En mi cabeza Funciona Maravilloso Esto En mi cabeza Funciona Maravilloso Wap Bien Ya me está quedando Un poquito Bien Los buitres Aquí Está la trampa De dardos Ok Esto ahí Queda todo Divino Fabuloso La motocicleta Más que Pumba Venga Dos minutos Y pico Bueno Ya ahí Ya vamos dejando Un poquitito Mejor Y hablando De poquitito Mejor Ahora Déjame Estas mierdas Aquí Déjame Estos materiales Aquí Y ya Que Tenemos No sé Cuánto Me irá Proporcionar Esto De 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 energía Veamos 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 A ver El parque Solar Va a estar Por aquí Ahí Poneme eso ahí Pam 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 51 Watt No No Genera Un Carajo Pero 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 Lo que yo Puedo hacer Es A ver El Banco 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 Generador No 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 Llego Todavía 25 Tendría que haber comprado Uno en el trader Es más Voy a comprar uno Ahora cuando Cuando vayamos ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bueno Dos y media No queda mucho Tendría que hacer un Pequeño corte A ver Tengo algo para Si Tenía esto Tenía esto Ok En comidita Se va esto Venimos Bastante Bien Bastante Bien Por cierto Dame esto Esto está para cosechar Bueno Gente Les hago un corte Y me voy a poner a cosechar Todas estas cositas Voy a volver a resembrar Y Nos vemos Entregando la misión Y A su vez Bueno Tendríamos que tomar otra más Pero bueno Ya lo vamos a dejar por aquí El capítulo Con la esperanza De que en el próximo Nos dé otra de infestación Pero bueno Avanzamos un poquitito Fue bastante A ver Bastante fácil Pero a su vez Vinieron casi todos ferales Ya por el nivel Por más que sea Prefau De tier 1 O tier 2 Van a salir casi todos ferales Así que bueno Corta y nos vamos entregando La misión Bien mis niños Ya estamos en la ciudad Como para entregar la misión Pero bueno Obviamente Tenemos que esperar A las 6 Que habrá Opa Y aquí tenemos un banco Podríamos sacar Dinerito Lo que sí Bueno Todo Todo el combustible Que teníamos Fue a parar esta moto Y así todo No le logramos Completar el El tanque Pero bueno Podríamos entrar a este banquito Aunque dinero Pero ya la verdad Que Hey chiquitas Chiquitas Tu puta madre Ah Se calmaron Ahora Loco de mierda Gracias por el loot Por aquí Escuché Un Spider Bien chiquito Salta 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 Ah no Tenía ni que ni saltar Esta Esta pelotudo Para saltar Te voy a cagar Un escopetazo Te voy a Dos escopetazos Dejame esto aquí Déjame esto aquí Algo de dinerito Podríamos sacar de aquí Mientras El trailer Se digna A abrir No me jodas señorita Que voy a sacar Plata Del cajero Ah Bien Nada mal Nada mal Tengo dos cajeritos Más aquí Y esta mierda Cuanto tarda En rom De a 600 Ni Doy la vuelta Me quedo aquí Nada más Bueno Paso de los cajeritos Bueno 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 Allá Como que ya sale Feral En cualquier Lado Ferales En cualquier Lado Bueno Puedo sacar algo De acero Hola Alguien haciendo Popó Podría sacar algo De aquí No No rompan la puerta No rompan la puerta Nena Eso es para bajar Esto está bloqueado Aquí está Prefab No me espero Para nada Familiar Uh Mira los nenes Estos de aquí Los cajeritos ¿Por qué rompiste La puerta? Mira Cajita fuerte Nueve 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 En revistitas Me faltan Para poder llegar A la mesa De química Mira vos Mira vos Qué fabuloso Qué fabuloso Mazo De acero Calidad Guátaro Y me sigue dando Para los mazos Una revistita Bien Pero no es nada De lo que busco Diecinueve Diecinueve De cien Sí, sí Ya llegamos Sí El año que viene Vamos a llegar A darme un poquito De agua Bloqueado Podría pasar Por ahí Bueno esto también Lo que me va a dar Un poquito de acero Un poquito de acero ¿Qué era eso? Nos queda todavía Nos queda todavía Si acá está la luz Sí Bien Pero para ¿Dónde? Si aquí hay luz ¿Dónde tengo que ir? Aquí No Aquí Aquí Por abajo Por abajo Por abajo Por abajo Epa Epa Opa En serio Que ya no puedo Colocar nada Una bóveda Ya tenemos El luz Tu hermanita Querida En serio Sin balas Allá Perfecto Cada madre Toma Cruller Vos también Chiquito Lindo Bueno Lo saqué barata La saqué baratita Bueno Ya que estás Te reviso Ya que estás Esto aquí Esto acá No se puede lootear Bueno También Hay muchas revistas Una Y esta que le hacemos 10% más de daño A la madera Y Para que te Scrapeo aquí Tengo que seguir Por abajo Bueno Sigue siendo Muy deprimente El luz Pero Muy deprimente Esto aquí Esto ahí A ver aquí Vamos con la copetita Por si la dudas Ah Ábrete Sésamo Ok Bueno Vamos a ir Yendo Hacia el Trader Tengo algún vehículo Por ahí Acá hay vehículo Policía Para que esto Pegó un Tirón divino Recién Pum A ver Me parece a mí O era un vehículo Policía El que estaba Aquí atrás Revistita Sí Ponle Que va a ser Revistita Sí Vehículo Policía Sí 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 Cómo No Sí Sí Cómo No Moterito No Moterito 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 Vení recto Vos Me jodas Moterito Hijo de puta Bueno Chiquitín Qué sopapo Hermoso Me metió Sí 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 Escupito Lo que quieres Dios Dios Y la Virgen Santa Y aparte Te deja ahí Medio Medio Cruco Del sopapo Pensé que era Azul Cuando me había quedado De la misión Tonto Tontín Me cago en lo que me da Me cago en lo que me da Bueno Otro vehículo De Poli Revisado Esto que parece ser una gasolinera Bueno Podría ser Bueno Vamos a entregar la Misión A ver Estos Estos Yo los tengo que romper ¿Ves? Este ya lo revisé Rompelo Boludito Así no lo volvés a revisar Vamos a entregar Ahora sí La misión No va a tener Nada para darnos Recompensa Dudo Y mucho Dudo Y mucho Que nos pueda dar algo Conejito Toma Para mí Toma Para mí Ahí está Bueno Con esta misión Vamos a concluir El capítulo De hoy Es un poquitito Más entretenido Ya La de infestación Jenny 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 Como siempre Mierda Bueno Dame el Dame el acero ¿Qué querés que te diga? Y trabajito De Ah Mira Bueno Esto hacia el sur Esto hacia el sur Bien Ya tenemos misión Para el próximo Capítulo Mis niños Munición Misión Para el próximo Capítulo Los espero No hemos logrado Subir El puntito Que faltaba Me voy a quedar Por aquí Porque no voy a seguir Grabando en el día De hoy Déjame Todas las mierdas Aquí Ahí está Ponemos en pausa Que no pase el tiempo Pero bueno Reformamos ya bastante La base Vamos a ver Esperemos que funcionen Esas dos torretas Munición No nos van a hacer falta No compré El banco De baterías Como un boludito Pero bueno Eso seguramente De los tres traders Alguno lo va a tener Lo va a tener que tener Así que bueno Los espero En el próximo Con una nueva Emisión de infestación Y seguimos buscando La mesa de química Faltan nueve revistitas Hoy conseguimos Una Una Si una Bien digo Una Pero bueno Tenemos La motocicleta Tenemos la motocicleta Un avance Es un avance Nos vemos en el próximo Cuídense Y pasenlo bien Y pasenlo bien